¿Sabías que la camiseta mediana promedio tiene una manga de 117 centímetros de diámetro? Lo que significa que debes tener un mínimo de 35 centímetros de brazos sin flexionar para llenarla. La talla L aumenta los requisitos a 38 centímetros sin flexionar. Y una XL, debes tener brazos de casi 40 centímetros para evitar esta horrible holgura. Y si todas tus camisas se ven demasiado sueltas actualmente, es hora de cambiar tu entrenamiento para brazos. Hoy voy a mostrarte 5 cosas que querrás cambiar en tu entrenamiento de bíceps y tríceps que cambiarán por completo la efectividad de tus rutinas para brazos en los próximos 30 días. Si esperabas que te dieran una rutina paso a paso que puedes realizar por las próximas 4 semanas para eliminar todas las conjeturas, tienes suerte porque haré exactamente eso al final del video. ¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de Atlinex Español.com. Sé que estás haciendo curls y jalones de tríceps. ¿Y por qué no estás llenando las mangas de tu camiseta? Mencioné que el brazo completamente flexionado debe de tener unos 35 centímetros para llenar incluso una camisa de tamaño mediana. Pero si lo flexionas bien, puedes llegar a 36 o 37. Y ya sabes que estés usando un tamaño mediano, grande o extra grande. Y si estás usando mediano, gran. Y si estás usando... El hecho es que tendrás que agrandar tus brazos. Y la cosa es que no es solo un ejercicio el que lo logrará. Es evitar los 5 grandes errores que probablemente estés haciendo. Y ese es mi trabajo, el ayudarte a resolverlos. No estoy en contra de usar pesas pesadas cuando entrenas tus bíceps o tríceps. Pero si tu enfoque principal es desarrollar fuerza cuando entrenas los brazos, estás fuera de lugar. Tu enfoque debería estar en intensificar tus rutinas de brazos y no preocuparte de cuál es el peso. No estoy diciendo que no puedas impulsar el crecimiento de los brazos tanto en los bíceps como en los tríceps, sobrecargando progresivamente. Pero debes dejar de aplicar un enfoque de levantamiento de poder a tus ejercicios para brazos. En un peso muerto o squat, dejar algunas repeticiones en reserva será clave para ver las ganancias progresivas de fuerza. Pero no vas a tener tanta capacidad para desarrollar fuerza en estos ejercicios de brazos. Lo que sí puedes hacer es aumentar la efectividad de cada serie que hagas, llevándola al fallo. Me refiero a todo el camino, no solo hasta el fallo, sino a través del fallo. Porque hay muchas técnicas que lo permiten. Series descendentes, en particular cosas como recorrer el estante cuando entrenas los bíceps. O recorrer la pila para los tríceps. O series mecánicas donde el cambiar la posición de tu cuerpo usando el mismo peso, te permite seguir yendo más allá del punto de falla de un ejercicio al siguiente en esa secuencia. O incluso cosas como 21 que prolongan el set al dividir el rango de movimiento en diferentes secciones. El punto es que me importa menos el peso que estés levantando si vas a dejar repeticiones en el tanque cuando realices esos levantamientos. En cambio, llévalos hasta el fallo y te aseguro que verás más grandes y mejores ganancias. El error número 2 en realidad se basa en ese primer punto. Porque la búsqueda de fuerza a menudo te lleva por el camino de buscar un movimiento eficiente. En otras palabras, con la menor cantidad de esfuerzo despaticiado. Pues te digo que si quieres desarrollar músculos más grandes, debes buscar la ineficiencia. Es decir, a través de algo como una sobrecarga excéntrica a cada repetición. Eso significa que en el recorrido hacia abajo, lo haces lentamente, aplicando más ardor y tensión. Es exactamente la parte de la repetición que probablemente aceleras. ¿Crees que hacer hasta el final la repetición después solo tienes que volver para sacar otra? Lo que digo es que esa es la parte de la repetición que brinda la mayor oportunidad de crecimiento porque la sobrecarga excéntrica estira ese músculo bajo tensión y proporciona el daño que necesitas para crecer más grande y más fuerte. Tal vez pienses, pero no son seguros, ¿verdad? Los excéntricos controlados son increíblemente seguros. De hecho, en la extensión de tríceps recostado, no solo tengo la oportunidad de hacer este excéntrico lentamente y bien hecho hasta abajo. Si tuviera que deshacerme de la barra aquí, podría hacerlo con seguridad dejándola caer. Lo mismo sucede con un curl. Si comenzara a ser demasiado para mí, esta posición de caída siempre está alejada del cuerpo cuando se realizan ejercicios de brazos, lo que nos brinda esa seguridad adicional incorporada. Y si no estás seguro de cuáles son los mejores ejercicios para aplicar esta sobrecarga, no te preocupes, voy a darte todo eso paso a paso al final. Pero antes de eso, tengo que cubrir lo siguiente que sé sobre ti, el siguiente error que probablemente estés cometiendo, que te olvidas por completo de este pequeño músculo aquí. Ese es el brachial. Es un músculo diferente a tus bíceps. Pero de la misma forma en que el sóleo es diferente al gastrocnemio. No solo entrenarías uno de estos dos músculos. Bueno, ¿por qué haces eso aquí con tus brazos? Porque te falta este músculo, o al menos no lo estás haciendo con la suficiente frecuencia. Hacer un poco de ejercicios para el brachial de vez en cuando no te dará los brazos más grandes posibles. Y puedo hablar desde la experiencia. Me desgarré el bíceps hace un año y medio. Me desgarré la cabeza larga del bíceps, que era responsable de ese pico que a menudo se ve. Ahora, el brachial es un músculo separado que se encuentra debajo de esa parte del brazo y ayuda a empujar el bíceps hacia arriba a medida que crece. Para superar la pérdida del pico del bíceps de esa cabeza larga desgarrada, introduje mucho más entrenamiento del brachial en mis rutinas. Agrega el hecho de que cuando se desarrolla bien este músculo, no solo contribuye a la altura, sino también al ancho general del brazo, lo cual contribuye a la plenitud general de esas mangas. Hay dos ejercicios en particular que me gustan más para trabajar este músculo, y los voy a incluir paso a paso en ese plan de 30 días. Pero basta decir ahora que esto no es negociable cuando se trata de tu entrenamiento. Ya no puedes saltarte al brachial. Ahora volvemos a centrarnos en los tríceps para el siguiente error. Y esto se trata menos de olvidar un músculo y más de un método para entrenar un músculo. Los tríceps reciben mucho trabajo. No solo se entrenan directamente en tu entrenamiento para ellos, sino por supuesto con trabajo adicional cuando trabajas el pecho y los hombros. Pero, ¿están recibiendo suficiente trabajo directo? Puedes hacer más si introduces ejercicios de peso corporal como este, que puedes hacer sobre el suelo. Una simple flexión nos da la oportunidad más adelante en la semana de aumentar el volumen que el tríceps experimenta directamente. Recuerda, dije que tenían la capacidad de soportar más que los bíceps, debido a todo el trabajo que haces cuando trabajas pecho y hombros. Pero si no ajustas tu entrenamiento para tener en cuenta esto, no obtendrás el mayor crecimiento posible. Lo que me gusta hacer es introducir trabajo adicional de tríceps con peso corporal durante la semana. Los ejercicios simples pueden ser algo como una flexión cobra o un fondo sobre banca. Y en ambos casos sucede que el enfoque es que estoy tirando de esa cabeza larga del tríceps en una posición contraída más completa. Recuerda, la cabeza larga es la más responsable del tamaño de las tres cabezas del tríceps. O puedes colocarlo más estirado realizando este ejercicio, que es solo una extensión de tríceps con peso corporal. Estos son de menor intensidad pero de mayor recompensa. Y no te confundas con menos repeticiones que puedes sacar, porque ya hemos establecido que puedes crear ganancias de hipertrofia en rangos de repeticiones más altos, siempre que los lleves una vez más al fallo. El punto clave es que los ejercicios de tríceps con peso corporal actúan como elevadores de volumen para la carga de trabajo total de los tríceps, lo que finalmente da como resultado tríceps más grandes. El siguiente error es en realidad uno de los más disimulados, porque puede que estés haciendo todo bien, cada ejercicio como deberías, ejecutándolo exactamente como deberías hacerlo. Y aún así no hacerlo bien, porque yo no puedo sentir lo que tú sientes. Puedo ver lo que haces, pero no puedo sentir cómo lo sientes. Y si no estás sintiendo el ejercicio exactamente donde deberías, te lo digo ahora mismo, estás desperdiciando muchas ganancias. Si observamos los bíceps, medimos esto en términos de la capacidad de contraer ese músculo hasta un punto de incomodidad. Prueba esto conmigo. Cuando flexionas el brazo, tienes que ser capaz de llegar a un punto en el que sientas casi una bola o un calambre en ese brazo. Hay tres partes que tienes que hacer. Doblas el codo, giras el antebrazo hacia arriba o giras la mano o el dedo meñique afuera, y luego levantas el brazo un poco. En ese punto, como estoy ahora, deberías sentir una contracción intensa aquí, hasta el punto en que casi tienes que relajar. Ese calambre ahí mismo es demasiado incómodo para mantener la contracción. Esto te da una buena idea de la capacidad de contracción del músculo y la cohección que ya tienes con ese músculo. Y agregar peso a lo que ya estás haciendo será más productivo. Para los tríceps es extender el codo y luego volver a colocarlo detrás del cuerpo. Si puedo colocar este brazo detrás del cuerpo con el codo recto, puedo sentir el tríceps como una bola, lo que hace que mantener esa posición sea más incómodo. Si no tienes presente ninguno de estos momentos incómodos, lo conseguiremos y también te mostraré exactamente cómo hacerlo. Y eso también comienza ahora, cuando te doy este plan de 30 días que prometí antes. Lo que harás es incorporar todos los principios de los que ya hemos hablado en un plan eficiente. Y en el transcurso de los próximos 30 días, aprenderás cuán valiosos son estos conceptos para que llegues a esos brazos más grandes. Estas ganancias de nivel modelaje se reservan para aquellos que se comprometan con este proceso no solo una vez, sino muchas. Y como lo planteamos, vamos a tener solo 3 entrenamientos para realizar por los 30 días siguientes. Uno va a estar dedicado a los bíceps, donde vamos a usar la intensidad y sobrecarga excéntrica como el impulsor de tus ganancias. El segundo entrenamiento se dedicará a los tríceps, donde una vez más usaremos la intensidad y la sobrecarga excéntrica como motor de tus ganancias. El tercer entrenamiento va a ser algo que llamamos las piezas faltantes, donde trabajaremos al braquial, algo que quizás no estés haciendo actualmente, junto con algo de ese volumen adicional a través del trabajo de tríceps con peso corporal, combinándolos en un día efectivo. La siguiente pregunta que podrías hacerte es, Jeff, ¿cuándo debo hacer esto? Si haces una división básica total body y la realizas los lunes, miércoles y viernes, de hecho lo agregaríamos al final de cada uno de estos 3 entrenamientos, digamos bíceps el lunes, tríceps el miércoles y la rutina de piezas faltantes en viernes. Es posible que no todos sigan una división total body, hay muchas variaciones diferentes, pero en general, en tu día de tracción o día de bíceps o día de espalda, es cuando debes hacer el de bíceps. El día de empuje o día de pecho o de tríceps, debes hacer el entrenamiento para tríceps. Y por supuesto, el día para las piezas faltantes, encaja en cualquier otro día de entrenamiento, mientras sea en la misma semana. Echemos un vistazo a ese día dedicado a los bíceps, porque vamos a tomar los primeros dos principios que cubrimos en este video. Sobrecarga creada a través de intensidad, específicamente a través de series descendentes y series mecánicas, así como sobrecarga excéntrica. En el primer ejercicio vamos a tomar un peso que sea para tu máximo de 10 repeticiones, en un corón inclinado con mancuernas. Y en lugar de hacer 10 repeticiones, harás solo 5, pero lo más importante, tomando 3 segundos en un excéntrico lento bajando las mancuernas, y luego un segundo de regreso arriba. Haces 5 repeticiones. Si haces los cálculos, deberían ser 20 segundos de trabajo. Sin descansar, inmediatamente te sientas cambiando la posición del cuerpo hacia una serie descendente mecánica, para ahora realizar un curl con mancuernas sentado. Deberías poder continuar, porque en esta posición será un poco más fácil. 5 repeticiones más aquí, con esa misma bajada excéntrica de 3 segundos. Luego solo te inclinas hacia el frente para un curl de arrastre. Una vez más, un ejercicio un poco más fácil, debido al cambio de posición del cuerpo. 5 repeticiones más, 3 segundos para bajar y 1 para subir. Esto te da un total de 1 minuto de trabajo. La porción de serie descendente viene simplemente optando por un peso más ligero. Deja las pesas que acabas de usar, recoge unas 5 libras más ligeras y repite de nuevo toda la secuencia. La idea es pasar de 5 a 6 minutos en total de esto, para un entrenamiento de bíceps muy rápido, pero realmente intenso. La rutina dedicada a los tríceps tendrá una duración similar, pero un aspecto un poco distinto. Puedes tomar ese mismo banco inclinado y realizar una extensión con la cuerna recostado. Pero importante, vamos a realizar esto en el estilo 21. Significa dividir la serie en tercios. Empiezas con 7 repeticiones en el tercio superior del rango de movimiento. Cuando hayas terminado, ve directamente al tercio inferior del rango de movimiento. Una vez más durante 7 repeticiones, y luego trata de realizar 7 repeticiones de rango completo. Toda esta secuencia debería llevarte alrededor de un minuto. En este punto, voltea tu cuerpo, invertido en ese banco inclinado, realizarás una patada hacia atrás con mancuerna. Este ejercicio va a poner de manera única a esa cabeza larga de tríceps, hacia su posición completamente contraída con los brazos detrás del cuerpo. Notarás que estoy buscando que obtengas esa buena y fuerte contracción, sosteniéndola por un segundo en la parte alta de cada repetición. Trata de seguir haciendo repeticiones durante todo ese minuto. El peso que usaste en el primer ejercicio debería ser aplicable aquí, porque tuviste que aligerarlo un poco para hacer ese estilo de 21 en el primer ejercicio. Ya en la tercera parte de esto, tus tríceps deberían de estar bastante agotados, pero tenemos la oportunidad de aprovechar su capacidad excéntrica. Lo logramos acostándonos boca arriba y realizando un rompecráneos solo de forma excéntrica. Básicamente voy a subir las mancuernas como en un press de banca, y luego bajarlas lentamente en cada repetición para clavar el último clavo en el ataúd. Bueno, más o menos, porque esto toma solo 3 minutos. Tienes que hacerlo 2 veces. Ahora, en las piezas faltantes, en realidad tienes dos opciones. La primera, ¿qué ejercicio de tríceps con peso corporal quieres? Y la segunda es, ¿qué variación de curl de martillo quieres? Lo que podrías hacer es tomar ese curl de martillo y colocarlo entre dos rondas diferentes del ejercicio de peso corporal que elijas. El primero es un ejercicio de tríceps con peso corporal por 2 o 3 series, hasta el fallo. Estoy buscando que esas sean series de muchas repeticiones, justo donde te agotas para aprovechar la fatiga metabólica y que sea el impulsor de hipertrofia y ganancias. A partir de aquí vamos hacia esas 3 o 4 series de la variación de curl de martillo que elegiste. Una vez más, el objetivo es de 10 a 12 repeticiones. Estamos llevando cada uno de estos al fallo. Y finalmente regresamos al ejercicio original de tríceps con peso corporal para hacer 2 o 3 series más hasta el fallo. Cada vez que te encuentres con este entrenamiento durante los próximos 30 días, siéntete libre de intercambiar los ejercicios como quieras. De hecho, probablemente sea tu mejor opción porque cada uno de los ejercicios afecta a cada uno de esos grupos musculares ligeramente diferente. Lo único que aún no hago es hablar de las recomendaciones de flexión. ¿Cuándo harías eso? En realidad es una especie de elección abierta para ti. Y no tiene que suceder dentro de las paredes del gimnasio. De hecho, cuando estás tratando de desarrollar una conexión muscular, hacer más de esto te va a servir bien. No me importa si flexionas cuando estás en la oficina o si flexionas antes de ir a la cama. Solo trata de desarrollar esa buena y fuerte contracción llevándola gradualmente pieza por pieza a través de eso para que realmente lo sientas y finalmente desarrolles esa sensación de calambres. Si quieres hacer esto en tus rutinas, solo sigue un ejercicio de tríceps con una flexión o un ejercicio de bíceps con una flexión. No es algo en lo que puedas excederte, solo asegúrate de estar haciendo lo suficiente para desarrollar la conexión que te falta en este momento. Y con cada uno de estos tres componentes, ahora tienes un plan que atacar los próximos 30 días de tu entrenamiento para brazos, llenando los vacíos que actualmente tal vez te estén quitando el sueño. Y así de fácil tienes un plan paso a paso y como siempre, amigos, aquí están las capturas de pantalla para que puedan seguirlas. Exactamente. Esto no tiene que limitarse solo a 30 días. Tienes la capacidad de seguir entregándote ganancias siempre que estés dispuesto a seguir esforzándote. Espera, espera, espera. Tengo la mejor manera de hacer esto. ¡Somos Taya Chica en Playera! ¡Bum! ¡Oh, haz eso! Mejor no, ponte a trabajar. Ok, amigos, volveré en unos días. Y si no lo han hecho, suscríbanse y activen las notificaciones para nunca perderse un nuevo video cuando lo publiquemos. Ok, amigos, nos vemos pronto. ¿Entonces somos Extra Chica? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!